Bueno, les presento a la mamá Leonor, a la mamá Rosa, al papá Ricardo. Vamos a resocializar hoy a Chepe, aquí con todos estos angelitos divinos. ¿Dónde está Chepito hermoso? Hola, mis amores divinos. Hola, mi amor precioso. Mira, Chepito. Les presento al rey Chepe. ¿Duró cuatro meses en el hospital? ¿Como seis? ¿Como seis? ¡Qué pacho, mi bebé lindo! Miren este amor. ¿Aquí no hace como dos meses? Sí, hace dos meses lo intentamos resocializar, como todos recordarán, pero resulta que este niño no quiso volar. ¿Cierto, mi amor lindo? Pero hoy sí. Entonces, me voy porque este chico ya está que se vuela. Vamos a darles comida a todos los niños. Ya se están bañando, vean. Allá ya hay unos chicos en la ducha. Les acabé de poner las piscinitas para que se bañen. Chepito está que se vuela. Hola, mi amor. Bueno, di, chao, mami Leonor, mami Rosa. Chao, Chepe. Gracias por el cariño de tanto tiempo. Voy a estar feliz y voy a tener descendientes, nietos y bisnietos. Bueno, vamos a ver cómo se socializa este chiquitín.